¡Hola! Bienvenidos al Logos Feroz. Hoy, el vídeo de hoy, va a tratar sobre Descartes o el método cartesiano de conocimiento, ya que en los vídeos anteriores hablamos sobre métodos científicos, qué era la verdad, qué métodos usaba la ciencia y cómo se podrían conseguir verdades o bien parciales o bien verdades necesarias a partir del método deductivo, inductivo e hipotético-deductivo. Pues bien, para comparar el método científico con el método filosófico, vamos a poner como ejemplo el método o el intento cartesiano de Descartes de hacer un método filosófico de conocimiento. Previo a esto, hay que saber que Descartes era filósofo, por supuesto, pero también tenía estudios y se preocupaba del conocimiento de la física, son conocidas sus aportaciones a los movimientos de los cuerpos en el espacio, un poco antes que el propio Newton, y también aquellos estudios matemáticos de los productos cartesianos de Descartes, con lo que saber eso nos indica que Descartes era un amante de la ciencia, del conocimiento científico, y por tanto tenía cierta nostalgia de que la filosofía, siendo como era la disciplina más importante a su juicio del pensamiento humano, estuviese en un plano, digamos, de inferioridad frente al resto de las ciencias, porque la física iba acumulando conocimientos y la matemática, por supuesto, con un método exhaustivo, exacto, así como la lógica, igualmente, ambas ciencias formales, matemática y lógica, eran capaces de conseguir verdades absolutamente racionales y compartibles por todos, de manera que la ciencia parecía ir ganando terreno en la consecución de la verdad, mientras la filosofía estaba estancada en cada posición de cada autor, como si fueran teorías independientes e incomunicables entre sí, así que la filosofía no avanza, sino que se limita a decir ideas, digamos, sueltas o independientes unas de otras. Así que Descartes se propuso la tarea de inventar, de generar un método filosófico al estilo de la matemática, intentar coger de las matemáticas los elementos más importantes, más prácticos, más útiles de su metodología, método deductivo, que es el que usa la matemática y la lógica, y aplicarlo a la filosofía, para ver si así se pudieran alcanzar verdades completamente seguras, verdades indubitables, que denomina Descartes. Pues bien, Descartes, tomando como modelo la matemática, establece cuatro reglas fundamentales que son esenciales, como decimos, fundamentales, para dirigir nuestra mente y encontrar y conseguir la verdad y el conocimiento de verdades fiables, racionales y, en lo posible, evidentes. La primera de las reglas de su método es no aceptar como verdadera ninguna idea, ningún pensamiento, ningún conocimiento que no se vea claro y distinto. Claro y distinto significa, a un nivel, digamos, empírico, que se vea con tanta claridad como cuando ilumina la luz y con tanta distinción que significa distinguirlo bien, como cuando alguien como yo, que debe usar gafas, tiene las gafas puestas, entonces distingue bien la realidad. Si tienes las gafas puestas y distingues bien la realidad y al mismo tiempo hay luz y esa realidad es clara, pues la estás viendo con la máxima evidencia visual posible. Si me quito las gafas, aunque hay la misma claridad en el ambiente, sin embargo ya no distingo igualmente bien la realidad que me rodea. Si me pongo las gafas y apagásemos la luz, pues entonces se vería con menor claridad. Entonces, de lo que se trata es que este ejemplo que acabamos de poner, de mayor claridad y distinción, si lo aplicamos a la parte racional, cuando nuestra mente ve las ideas con claridad y distinción, dice Descartes que las ve con evidencia. Y algo cuando es evidente es indubitable, es imposible, bajo ningún aspecto, imaginar una duda sobre esa idea. Si encontrásemos alguna idea, dice Descartes en su primera regla, si encontrásemos alguna idea que fuese absolutamente indubitable, clara y distinta para nuestra mente, entonces la podremos aceptar sin problema como una verdad absoluta. La segunda regla sería, bueno, por tanto la primera regla consiste en no aceptar ninguna verdad que no sea absoluta, que no sea evidente, que no sea clara y distinta. La segunda regla sería dividir los problemas que tengamos en tantas partes como sea posible La tercera regla es coger cada una de esas partes más sencillitas e ir resolviendo esos problemas para ir ascendiendo desde las soluciones más simples hasta las más complejas, que es lo que se hace realmente en un problema de matemáticas. Primero colocar los paréntesis para separar el problema en sus partes más pequeñas y luego ir resolviendo desde las más pequeñas hasta las más complejas. Y la cuarta y última regla sería revisar y repasar todo ese proceso para estar seguros de no habernos equivocado y de no haber omitido ningún paso. Pero en definitiva lo importante es que Descartes está cogiendo el método matemático de la deducción y la deducción consiste en, a partir de una premisa determinada, sacar, obtener, inferir conclusiones necesarias, tal que si las premisas fuesen verdaderas las conclusiones serían también necesariamente verdaderas. El problema en filosofía es que no tenemos esas premisas verdaderas. Lo primero y más importante en el método de Descartes, por tanto, es buscar esa primera verdad absolutamente verdadera para, a partir de ahí, deducir todas las demás verdades y así estar seguros de que nuestro sistema filosófico es perfectamente verdadero. Así que, antes de nada, antes de empezar a razonar, tenemos que empezar a rebuscar en nuestras ideas a ver si tenemos alguna que sea suficientemente, no suficientemente, completamente evidente e indubitable para poder utilizarla, utilizarla, usar esa idea absoluta como premisa inicial y, a partir de ahí, deducir todas las verdades de nuestro conocimiento. Pues bien, Descartes, como ve que es imposible analizar todas nuestras ideas porque tenemos un número ilimitado de ideas en nuestra mente, divide las ideas en dos, o nuestro conocimiento en general lo divide en dos grandes bloques o apartados. Todos los conocimientos que tenemos a través de nuestros sentidos, que se denomina el conocimiento sensible, y todos los conocimientos que tenemos a través de nuestra razón, el conocimiento racional. Si vemos en general el conocimiento sensible, nos damos cuenta de que ese conocimiento existe porque nos ha venido, o nos ha llegado esa información a través de los sentidos. Y nuestros sentidos, muchas veces, dice Descartes, nos engañan. Nos engañan cuando tenemos fiebre, que sentimos frío aunque haga calor, nos engañan cuando en verano vemos la carretera que parece que tiene charcos al fondo y realmente no lo tiene, nos engañan cuando vemos un color como muy claro y cuando lo comparamos con otro más claro ya lo vemos más oscuro. Nos engañan constantemente. Y aparte de eso, podemos estar soñando. Las personas cuando sueñan ven con sus sentidos la realidad muy evidentemente. Y sin embargo, al despertar se dan cuenta que todo lo que ellos veían evidente con sus ojos o con sus oídos, no era más que producto de su imaginación porque estaban soñando. Con lo cual, no podemos estar seguros absolutamente de ninguna información sensible. ¿Por qué? Los sentidos nos engañan a veces, ¿por qué no siempre? Y en segundo lugar, a veces soñamos y ¿por qué no estaríamos soñando ahora? En definitiva, todo lo que vemos, sentimos, tocamos, olemos, no es que sea falso, pero es dubitable. Nos suscita, o podría suscitarnos teóricamente, cierta duda. Y no podemos utilizarlo como base, como principio para nuestras deducciones filosóficas. Así que el conocimiento sensible queda descartado en el método científico de Descartes. Por tanto, tendríamos que analizar el conocimiento racional. Puede que esa segunda parte del conocimiento racional sí tenga verdades completamente indubitables. Por ejemplo, una suma, una raíz cuadrada, una multiplicación, parece evidente que 2 por 2 son 4, que la raíz cuadrada de 16 también es 4, que 2 más 2 es 4, y por tanto que 4 es igual a la raíz cuadrada de 16. Todo esto parece muy evidente, indubitable. Sin embargo, dice Descartes, imaginemos que existiese un genio maligno. Imaginemos que existiese una especie de Dios malvado, cuyo placer consistiera constantemente en hacer que el ser humano, al razonar, se equivocase. En tal caso, aunque a mí me parezca muy evidente que 2 por 2 son 4, aunque sea evidente para mi razón y para mi mente, sin embargo podría ser falso, porque podría estar un genio maligno ahí empeñado en hacerme equivocarme cada vez que razono. Un ejemplo mucho más actual y sencillo sería imaginar unas calculadoras hechas en una fábrica por un ingeniero y por un diseñador, un programador de calculadoras que fuese un hombre malvado. Imaginemos que solo hubiese una fábrica en todo el mundo y que solamente hubiese un programador de calculadoras en todo el mundo y que ese programador fuera una persona malvada y programara todas las calculadoras mal queriendo para hacer que la humanidad se equivoque en todos sus cálculos. Entonces nosotros daríamos a la calculadora y diríamos 2 por 2 y la calculadora podría decirnos 6. Y nosotros le insistiríamos 2 por 2 y diría 6. ¿Por qué todas las calculadoras dicen que es 6? Pues porque su mente está mal programada. Y al estar mal programada, para ellas es evidente que 2 por 2 es 6, aunque nosotros veamos que se están equivocando, porque nuestra programación cerebral es diferente. ¿Quién nos dice, quién nos asegura a nosotros que nuestros cerebros en el proceso evolutivo desde las ratas, desde los homínidos hasta nosotros, ha seguido un procedimiento, un proceso, una evolución matemáticamente perfecta? Nuestro cerebro al fin y al cabo es un pedazo de carne que tenemos en nuestra cabeza, más o menos inteligente, pero no podemos estar seguros nunca de que los razonamientos que este órgano realiza son razonamientos matemáticamente perfectos. Cualquier extraterrestre o un dios que se nos presentara perfectamente podría decirnos vuestras matemáticas están erróneas, las verdaderas son estas. Y darnos cuenta de que todo nuestro razonamiento matemático o racional era incorrecto. Por tanto, dice Descartes y volviendo a su teoría, que todo pensamiento racional y toda sensibilidad son dubitables. No podemos confiar en ellas. Y por tanto tenemos que ponerla en duda. De ahí que el método de Descartes se denomine método de la duda, porque duda de todos los conocimientos que tenemos en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta de la que podemos partir? Parece que no habría ninguna verdad en nuestro interior. Y sin embargo sí que hay una. Hay una verdad que por lo menos estoy absolutamente seguro de que existe y es que yo, que estoy pensando, que yo, que estoy dudando, que yo, que puede que esté equivocado en todo, que yo, que puede que esté soñando, yo, precisamente por eso, porque estoy pensando, dudando, soñando o lo que sea, estoy seguro de que yo existo. Pienso, luego existo. Eso significa que, si estoy pensando, significa que estoy siendo. Que estoy siendo algo. Evidentemente este cuerpo no sé si existe, porque este cuerpo yo lo toco con mis manos sensibles y lo veo en el espejo, con mis ojos, y por tanto es una información sensible. Mi cuerpo puede ser fruto de un sueño, de una alucinación, de un programa informático, de una realidad virtual. No sé si mi cuerpo existe. No sé si existe este ordenador en el que usted está viendo este vídeo. No sé si existe usted que me está escuchando. Pero estoy absolutamente seguro de que yo, el ser que está ahora pensando estas ideas sobre Descartes, existe. Puede ser que todas las ideas que yo sepa sean falsas, pero ¿quién las sabe? Yo, luego existo. Puede que alguien me convenza de que estoy equivocado. ¿Quién está equivocado? Yo, luego existo. Puede ser que esté soñando. ¿Quién está soñando? Yo, luego existo. Y por tanto, mi existencia es indubitable. Claro, evidentemente, mi cuerpo no sé si existe. Entonces, ¿quién soy yo? Pues yo soy un ser cuya única característica segura que sé que existe es el pensamiento. Por eso es el ser que piensa, o lo que se denomina en latín una res cogitans, o una sustancia pensante. En definitiva, dice Descartes, el alma. Estamos absolutamente seguros de que mi alma, que consiste en pensar, existe. El alma existe y por tanto ya ha demostrado Descartes su primera verdad. Yo existo, esto es un ser pensante, esto es mi alma. El alma existe. Y si pienso, sigue deduciendo Descartes. Y si pienso, ¿qué pienso? Pues pienso pensamientos, pienso ideas. O sea, mi mente, mi mente no esta cabeza, ni este cuerpo, sino mi mente, la mente que está ahora mismo pensando, tiene en su interior pensamientos. Y hay diferentes tipos de ideas o pensamientos. Las ideas más sensibles, las adventicias, que las conozco porque alguna vez, aunque sean sueños, las he visto, he visto caballos, he visto pájaros, he visto personas, son ideas que vienen hacia mí. Ad-venticio, ad-venire, que vienen hacia mí, que se me presentan en la sensibilidad. Las ideas facticias son ideas que yo fabrico, de facio, facis, facere, que significa en el latín hacer. Facticias son ideas hechas por el ser humano. Por ejemplo, la idea de Pegaso, un caballo con alas. Y están hechas de ideas adventicias. Cojo la idea de caballo, cojo la idea de pájaro, las junto y formo el Pegaso. Cojo la idea de persona, cojo la idea de pájaro también, las uno y formo una imagen de un ángel, que es una persona con alitas blancas. O sea, son ideas que el ser humano ha fabricado y podemos fabricar muchísimas ideas. Pero hay un tercer grupo de ideas, que son las ideas innatas. Las ideas son innatas porque nacemos con ellas. Y Descartes está seguro de que nacemos con ellas, puesto que no pueden ser ni vistas, ni percibidas sensiblemente, no pueden ser adventicias, ni fabricadas por el ser humano. Expliquemoslo mejor. Si alguien, si alguna persona, tiene, por ejemplo, una piedra de mármol de una tonelada y quiere fabricar una estatua, pues podrá fabricar una estatua de una tonelada de peso o menos, porque tendrá que quitarle algo de piedra. Pero si se empeñara en hacer una estatua de dos toneladas, no podría usar esa piedra, porque de una tonelada no pueden salir dos. Igual que de un kilo de masa de pan, no pueden salir panes de seis kilos. Igual que de un diez kilos de arcilla de barro, no se puede hacer, por ejemplo, pues jarrones que pesen 40 kilos. Siempre, con lo que uno tiene, puede sacar algo igual o menor, pero no mayor. Pues bien, en nuestra mente tenemos las ideas, por ejemplo, de infinitud y de perfección. Y dice Descartes, los seres humanos no son infinitos, y los seres humanos no son perfectos. Si no son infinitos, no pueden fabricar la idea de infinitud. Si no son perfectos, no pueden fabricar la idea de perfección. Sin embargo, tampoco pueden verlas, porque en la naturaleza, con nuestros ojos, con nuestras manos, nunca jamás podremos ver nada infinito, porque sería ilimitado o infinito, no terminaríamos nunca, ni nada perfecto, porque en el mundo material no existe la perfección. Entonces, ¿de dónde hemos sacado nosotros esas ideas de infinitud y perfección? Pues necesariamente, sigue deduciendo Descartes, debe haber puesto esas ideas en nuestra mente un ser que él sí sea infinito y perfecto. Y el único ser infinito y perfecto que conocemos es Dios. Por tanto, Dios, la res infinita, la sustancia infinita, debe existir. Necesariamente, debe existir, puesto que si en mi mente hay esas ideas, esas ideas que yo no he visto ni he podido fabricar, pues necesariamente, por tanto, deductivamente, un ser infinito y perfecto ha debido ponerlas en mi interior. Por tanto, Dios existe. Ya hemos deducido la existencia de dos realidades, la res cogitans, el alma, y la res infinita, Dios. Y ahora nos queda seguir deduciendo para recuperar un poco aquel conocimiento que habíamos antes puesto en duda en el inicio del método cartesiano. Si Dios existe y es infinito y es perfecto, debe ser infinitamente bueno, puesto que la perfección implica que no tiene ningún defecto y la maldad sería un defecto. Por tanto, Dios no puede ser malo, tiene que ser infinitamente bueno porque es infinitamente perfecto, y en tal caso, Dios no permitiría la existencia del genio maligno. Traducido a un lenguaje más actual, Dios, si es infinitamente bueno, no permitiría que la evolución del ser humano hacia la sabiduría hubiese ido por un camino erróneo. No permitiría que el ser humano tuviese una capacidad sensible y una capacidad racional completamente defectuosas. No sería Dios, por tanto, un genio maligno ni un programador maléfico, que hubiese programado nuestras mentes y nuestros sentidos para equivocarnos. Por tanto, podemos confiar en las siguientes reglas de su método. Podemos confiar en que si seguimos un método científico, deductivo, hipotético, deductivo, si aplicamos con rigor nuestros sentidos y nuestra razón, podemos confiar en que estamos conociendo verdades indubitables. Cuando un científico hace experimentos y saca sus conclusiones, cuando un matemático razona y saca sus conclusiones, puede estar tranquilo porque su razón y sus sentidos funcionan bien. ¿Quién nos garantiza que nuestra razón y nuestros sentidos funcionan bien y que nuestra vida no es un puro sueño? Pues la existencia de un Dios infinitamente bueno que hemos deducido a través de este método. Y por tanto, podemos estar seguros de que el mundo que nos rodea, el mundo que vemos y tocamos con nuestros sentidos, el mundo material, existe. Y por tanto, se puede deducir que existe la res extensa, que es la realidad extensa que nos rodea, las cosas materiales que están en el espacio y en el tiempo alrededor nuestro, como nuestro propio cuerpo, nuestra casa, nuestros amigos, etc. Así que Descartes, con este método, considera que, sin haber utilizado la sensibilidad, solo usando su razón y su capacidad deductiva, ha sido capaz de demostrar la existencia del alma, res cogitans, la existencia de Dios, res infinita, y la existencia del mundo, res extensa, las tres grandes realidades problemáticas que la metafísica, mundo, Dios y alma, siempre ha querido conocer. Y sin más, este es el resumen, muy abreviado y rápido, del método cartesiano. Por supuesto, nuestros oyentes deben saber que el método de Descartes tiene ciertos defectos, ciertos problemas, se le pueden hacer ciertas críticas y se ha demostrado, evidentemente, que esos defectos hacen que su método, digamos, haga un poco de aguas. Por eso, hoy en día, no está aceptado internacionalmente que se haya demostrado la existencia de Dios a través del método de Descartes, por supuesto. Pero bueno, eso sería cuestión de un vídeo posterior para analizar las posibles críticas que podríamos hacer al método de Descartes. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo les sirva para comprender un poco más la filosofía y su logo sea un poco más. ¡Gracias!